A través del chat, Pedro Pernías pregunta que por qué es mejor utilizar el software de la cámara para el procesado de la imagen, para el revelado. Bueno, lo hemos medio explicado, es decir, el RAW básicamente es un fichero encriptado, está encriptado, será aplicado un algoritmo de encriptamiento. ¿Cuál es? Pues hombre, de los seis o siete posibles que lo desencriptan, uno, el óptimo, el que ha empleado el fabricante. Si utilizo el software del fabricante, solamente puedo ver los RAW de mi cámara, pero con la mejor calidad posible, porque es el algoritmo concebido para mi cámara. Si utilizo uno genérico, utilizo uno que se obtiene por regresión, es decir, se llega al resultado de cinco o seis que lo permiten y cojo uno de ellos, pues no es el mismo que ha utilizado el fabricante. No va a optimizar la imagen con tanta precisión. Esto es lo que me piden a mí siempre desde las agencias, que utilice el propio software de la cámara para procesar las imágenes. También me hacen otras recomendaciones, por ejemplo, no te pases con la máscara de enfoque porque siempre se le puede dar. Si me paso mucho con la máscara de enfoque de la imagen, puedo llegar a hacerla inútil para ciertos usos. Y es una cosa que siempre se la puede dar el destinatario final. Entonces la imagen hay que dejarla en un punto de acabado que permita hacer algo más con ella y si te has pasado va a ser inservible. Si te pasas de contraste, te la van a devolver, no la van a utilizar. Y darle un poquito de contraste en cualquier momento del uso de la imagen, del uso final de la imagen, es posible. Entonces hay que ser un poco conservador cuando se trabaja con agencias para que el cliente final le dé el último toque de acabado. ¿Podría ser útil que en varias de las fotos que has expuesto en la pantalla nos dijeras dónde pondríamos medir la luz en la medición puntual? Pues de todas las que has puesto o de varias. Sí. Para que... Bueno, el tono más claro. Si tuviera que exponer correctamente esta foto, ya veis que está en el horizonte. No se ve igual en mi ordenador que ahí, ahí se ve muy contrastado. Pero bueno, el nivel del horizonte es donde yo en modo puntual, perdón, en área puntual y modo manual evaluaría el tono. Lo ajustaría a mi límite de sobreexposición, que no es el tuyo. ¿Tú qué cámara tienes, por curiosidad? 550. ¿Una Olympus? No, Canon. Ah, la 550, vale. Pues tú tienes aproximadamente 2,5. O sea, podrías irte a 2,5 tercios de V, hacia el más, en la línea del horizonte. Abrías la foto y te saldría bien. Además, puedes sacar la cámara y hacer lo que he hecho yo, fotografiar el techo, como te he dicho, y verás cómo te salen bien. Es la forma correcta en RAW. Para tener un fichero RAW correctamente expuesto. Vamos a ver otra. Aquí, si os fijáis, hay un punto en el horizonte en el que la niebla es más clarita. Bajo, digamos a mitad de foto. ¿Por qué? Porque he utilizado un filtro degradado y la parte más alta, pues, está más oscurita. Y digamos que donde está el pico este del peñón, ahí la niebla es más clarita. Bueno, pues, aparto un poco la cámara para medir de ese pico y evalúo el tono más claro en la niebla. Ahí lo dejo, en tu caso, en el más 2 y un tercio, más 2,5. Tienes que evaluar tu límite de sobreexposición y hacer la foto. Esto te digo que lo haces una sola vez. Es decir, cuando llegas al 2,5, haces la foto, ves que parpadea, bajas al 2, haces la foto, ves que está bien. Siempre el tono más claro es ahí, ahí, en el más 2. Bueno, el más 2,5, el más 2,1 tercio, donde esté el de tu cámara. Una vez que hagas esta prueba, una vez, ya te ha dado pistas. Ya te dice dónde están sus blancos que empiezan a perder detalle. Aquí lo tenemos también muy claro. Es el blanco del agua. Es tan fácil como buscar el tono más claro. Y si no hubiera agua, pues cogería la roca de aquí arriba. Esta zona de roca grisácea, si no hubiera agua, sería lo más claro de la foto. Pues ahí es donde mediría. Muchas veces el resultado desanima. Tú ves un RAW en la cámara y ves a alguien que está al lado haciendo la foto oscurita, contrastada y saturada, y dices, ¡jo, qué bonita le ha quedado a este! Y a mí me ha quedado toda paliducha aquí, fea, los tonos, madre mía, los verdes feos aquí, amarillentos. ¿Qué sucede? Pues que cuando tú llegas a casa y la oscureces dos tercios, la foto va al sitio, sin ruido, y cuando llega a casa la tiene que aclarar a dos tercios, con ruido. Y cuando la pasas a papel y la pones juntas, dices, ¡joder, pues si la tuya estaba horrorosa! Pero se hace así. Hay que estudiar. A mí me ha sido muy útil. ¿Y en una nocturna cómo haces? Igual. Cuando no tienes... Igual lo que hago es utilizar la reciprocidad. Poco ISO 3200, FE4, evaluo el tono más claro y utilizo la reciprocidad. Si me ha salido bien a 30 segundos o a 20 segundos, pues 3200, 20 segundos. 1600, 40 segundos. 800, 80 segundos. 400, 160 segundos. 200, 320 segundos. Ya lo tengo. Poco ISO 200, 320 segundos. ¿Qué quiero a 100? Pues el doble de tiempo. Para medir la zona más clara, las luces más claras, ¿es cuando pones el ISO a tope? Sí. Y entonces a partir de ahí ya... Utilizo la reciprocidad. Lo normal es que evalúe el nivel del horizonte, que suele ser lo más claro en las nocturnas, salvo que la luz vaya a ser artificial. Si la luz la doy yo, ya no puedo evaluar nada. Es decir, si voy a iluminar un suelo de hojarasca con mi flash, y va a quedar más claro que el horizonte, digamos que entonces lo que hace la cámara es marcarme el tiempo límite, porque si no, se me va a sobresponer el horizonte. ¿Lo entendemos? Es decir, esa evaluación que yo hago lo que hace es, como máximo puedes estar esos 640 segundos a ISO 100. Como máximo. Y puedes acortarlo si aportas mucha luz. Si tú pintas el pino perfectamente, puedes cortar antes la exposición y subesponer el cielo y el resto. Porque digamos que la exposición la estás poniendo tú con el flash. Suena más complejo, pero es que hacer nocturnas es complejo. Una cuestión relacionada con el tipo de fichero, el archivo. Hemos hablado del JPG y del RAW. Hay cámaras que permiten, porque en definitiva convertimos a TIFF muchas veces para la impresión. Pero ¿qué ocurre si disparamos en TIFF? ¿Qué diferencia existe con el RAW y a nivel de procesado o de retoque? Hay una muy importante, y es que el TIFF que capta la cámara es a 8 bits. Entonces eliminamos uno de los inconvenientes del JPG, que es la compresión. Ya no es un fichero comprimido y cada vez que lo guardo se comprime más. Es un fichero que puedo guardarlo varias veces y que se comprima. ¿Desventaja? Si luego quiero más contraste y quiero contrastar, voy a peinar el histograma. Voy a perder tonos, porque está a 8 bits y si ajusto mucho y cierro mucho los niveles, cuando se expandan en la imagen final, va a haber huecos entre los tonos. Se va a quedar la imagen como peinada. Esto igual es más difícil de entender. Porque no he traído ningún ejemplo aquí en la presentación. Me voy a salir de la norma. Yo tengo defecto con esto. Mira, voy a abrir una foto de las bailarinas. Estas son las fotos que estamos haciendo precisamente para este programa. No para esta emisión, pero sí para este proyecto. Son bailarinas en la playa, con un tiempo de exposición muy largo. Las pobres pasaron un frío horroroso. Desde aquí, decirles que las recuerdo. Son dos niñas que lo hicieron muy bien. Dos chicas. Claro, cuando es un tiempo de exposición muy largo, como un minuto y pico, pues mantener la pose es muy difícil. Yo quería este tipo de imagen más o menos pictórica. Imaginaos que estuviera oscura. No está oscura porque está bien expuesta. Vamos a ver el histograma. Imaginaos que está oscura y tuviera que aclararla. Ahora, imagen, ajuste, niveles. Ajusto el histograma. Esto ya es un JPG. Ya es un JPG a 8 bits. Digamos, vamos a poner por caso, que esta estuviera bien expuesta. ¿Qué ha sucedido cuando he ajustado los niveles en una imagen a 8 bits? ¿Veis el histograma? Como ya no está como antes. Aparece con líneas blancas y negras, blancas y negras. Bueno, pues en los niveles que hay abajo, veis que abajo hay un degradado de blanco a negro. Significa que si bajo por esas rayitas al nivel de abajo, pues blancos he perdido, grises medios he perdido. Voy perdiendo esos huecos, ese peinado que se llama, ese hueco que hay entre líneas blancas y negras, son tonos que he perdido. Ya no tengo 256 tonos posibles en mi foto. Tengo la mitad. Los he perdido. Por eso no recomendamos disparar en JPG. Porque si hay que hacer un ajuste posterior de contraste, el histograma aparecerá así. Y he perdido muchos tonos ahí en el camino. En RAW esto no sucede. En RAW tú le da salida 16 bits, ajustas el histograma y al haber el doble de información, pero no el doble, no, mucho más. Mucho más de información. De 8 bits a 16 bits es muchísima más información. Muchísima. Es 2 elevado a 4 o a 6. No va a suceder esto. Tengo muchísimo más rango tonal ahí. Muchísimos más tonos. Los degradados seguirán siendo sutiles. De esta forma se produce muchas veces el efecto este de bandas. Porque no hay transición de degradados. Y aparecen como bandas. No es un degradado sutil. Pues esto es lo que previene trabajar en RAW y procesar a 16 bits. Que una vez que ajuste el contraste convierte a 8 bits. Y aquí no ha pasado nada. Tengo una pregunta. Cuando has hecho la fotografía a la carta de gris del 18%, resulta que cuando la has sobreexpuesto, te parpadeaba la salta de luces. Un pelín. Ahí en esas salta de luces no hay información. Sí, sí la hay. La hay en un diafragma y medio más, incluso de sobreexposición. Porque estoy viendo el histograma de un JPG y hay mucho más. En el RAW. Eso es. En el RAW sí que hay. ¿En el JPG que muestra no? No. Vale, solamente era esa pregunta. O sea, si eso fuera una foto de JPG, estaría para tirarla. No puedo ir a ese tono de límite en el JPG sin destrozar el histograma a 8 bits. Pero en RAW sí que puedo ajustar la luminosidad y conseguir el máximo nivel de información obteniendo el mismo gris. De acuerdo. Vale, gracias. Una vez procesado el RAW, el archivo lo guardas en otro formato que no sea JPG. Ya nos salimos del tema. Lo guardo en TIFF a 8 bits, que es lo que imprimen las imprentas y que es lo que permite al cliente final hacer esos pequeñitos ajustes que te decía de nitidez o de contraste y si no sabe mucho de informática y vuelve a guardar, en TIFF no se le va a degradar. En JPG le volvería a comprimir. Entonces le doy salida a TIFF a 8 bits y guardo juntos el par de RAW más TIFF con el mismo nombre. A través del chat pregunta Guillermo Flores que en su cámara, que es una D90, que el valor ISO mínimo que tiene es 200 ISO, y dice que luego tiene por debajo unos valores que se denominan L0,3, L0,7 y L1.0, que si es aceptable utilizarlos como si de un ISO 100 se tratara. Bueno, lo que sucede cuando digamos que ampliamos la gama de ISO de nuestra cámara nativa, que lo ampliamos por software, y nos permite acceder a ISOs que no vienen configurada la cámara, por ejemplo ISO 50. Nuestras cámaras, si no ampliamos el ISO en menú y lo permite la cámara, no podemos acceder a ISO 50. En el caso de la D90 no permite bajar de ISO 200. Lo único que hacemos es que perdemos un poquito de rango dinámico, un poquito. Pero claro, el efecto estético de perder un diafragma, pues imaginaos que estáis haciendo olas a 10 segundos, pasar de 10 a 20 segundos, el efecto estético es enorme. A cambio de que, de perder un poquito, ¿de qué? ¿De rango dinámico? Si además la foto va a ser de tonos suaves, no vamos a notar nada. O sea que es lícito, lo único que hacemos es perder un poquito de rango dinámico. Entonces si ampliamos la aplicación de ISO para bajar, el resultado estético es el que nos va a primar. Yo lo hago muy frecuentemente, estoy disparando ISO 50.